Un hombre quedó herido por un disparo accidental de arma de fuego. El hecho ocurrió en el interior de un inquilinato ubicado en el barrio Cagururú de Encarnación. Se recepcionó una llamada vía telefónica acá en la oficina de guardia manifestando que hubo un accidentado en el interior de un inquilinato. De inmediato, el personal de esta comisaría, a cargo del jefe de comisaría, se constituyó en el lugar, donde manifestaron los vecinos que un sujeto de sexo masculino fue auxiliado por un vecino del lugar hasta el hospital registrante. De inmediato, personal se constituyó en el hospital regional donde se podía alugar con la víctima, manifestando que se encontraba en el interior de su pieza realizando limpieza de un revólver calibre 22, que en un momento dado se le cayó al piso produciéndose un disparo. Ah, ¿era su propia arma entonces? Era su propia arma, el cual estaba realizando limpieza la misma. ¿Esta persona tenía justamente un registro o la habilitación correspondiente para portar armas? No, no tenía, no tenía en el momento, o no demostró que tenía. ¿Y en la actualidad esta persona se encuentra estable? ¿Cuál es su situación? Por suerte dejó una herida superficial, ya se encuentra alta y en buen estado de salud. Nosotros como Policía Nacional le informamos a todo el agente fiscal de turno, quien dispuso la incautación del arma y la remisión a esa unidad fiscal. La víctima se encontraba limpiando su arma de fuego tipo revólver calibre 22 milímetros, el cual se habría disparado de forma accidental causándole la herida en cuestión.